¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Enseñar con Gerardo Duera Muy bien, feliz, contento porque estoy llegando a cada una de sus casas e iniciando esta nueva etapa una plataforma para que usted aprenda paso a paso hombre, es la escuela más grande del mundo donde usted va a aprender con los mejores y vamos a aprender hoy partiendo desde la teoría del color porque vamos a empezar desde la teoría del color porque es donde un artista inicia y debe tener esa iniciación bueno, esperamos que ustedes se conecten y empiecen a preguntar porque yo voy a estar pendiente y voy a estar respondiendo porque es una clase donde vamos a estar usted me pregunta y yo contesto porque este es su programa Enseñar bueno, si ustedes ven que la señal está un poquito demorada es porque seguimos ajustándonos a este su canal Enseñar la plataforma más grande del mundo donde usted va a aprender desde su casa recuerden que habíamos abierto para mil alumnos y ya tenemos mil trescientos alumnos eso son demasiado entonces la plataforma hay que irla ampliando la vamos a abrir para diez mil alumnos como les parece entonces, nuestra primera clase de hoy espero que tengan listo lápiz y papel para empezar la clase de la teoría del color entonces, los materiales que vamos a utilizar son colores acrílicos amarillo azul rojo blanco y una paleta de papel toallitas de papel lápiz papel blanco del que ustedes tengan que es para hacer ejercicio pinceles de los que ustedes tengan en sus casas no se vayan a complicar a complicar que esto es fácil y una vasija para el agua bien estos son los materiales que vamos a utilizar para esta primera clase que es la teoría del color pues bien estén listos porque me pueden preguntar para que no son doña Doris Peña ya está presente doña Doris Peña por favor doña Doris nos dice de dónde está conectada y nos va a decir cuál es su pregunta porque vamos a empezar desde cero este es su taller esta es su escuela esta es su plataforma de aprendizaje aquí vamos a tener más artistas Elena Velázquez también coloquen de dónde ahí me pongo una carita feliz Elena Velázquez todos los que se vayan conectando con nosotros ay doña Doris Peña presente o sea vamos estamos llamando lista en su escuela enseñarte un canal para que usted aprenda paso a paso en esta plataforma vamos a aprender vamos a preguntar y recuerden que es el primer la primera plataforma de enseñanza donde vamos a aprender paso a paso bueno cuál es la idea de esta plataforma que nosotros tengamos contacto directo y podamos aprender las preguntas que ustedes quieran hacer tranquilos que ustedes pueden para que arranquemos esperemos un poquito más que vayan llegando nuestros invitados nuestros alumnos a nuestra clase y arrancamos ¿por qué? porque esta clase es una clase interactiva bueno doña Doris Peña presente me dice Elena Velázquez presente entonces ustedes van a preguntar porque no hay preguntas tontas porque todas las preguntas son válidas muy bien vamos a empezar ya recuerden que tengo los colores que voy a utilizar en mi paleta son los colores primarios en este caso el amarillo miren tiene que ser un color primario primario si ustedes tienen estos colores que son de color magia se los recomiendo porque son colores que no tienen ninguna contaminación si miramos aquí el amarillo es amarillo vivo si no está contaminado colocamos el rojo que es un rojo vivo vamos a colocar el azul muy bien miren esto es tan fácil que no se note la pobreza ahí está muy bien voy a trabajar con este pincelito muy bien el pincel está humectado le voy a quitar un poquito si ahí muy bien vamos a empezar voy a colocar amarillo el amarillo voy a colocar un puntico de azul y esto se va convirtiendo en un hermoso verde voy corriendo y tengo un claro oscuro muy bien ahora lo voy a hacer limpio mi pincel y vuelvo si ustedes van a pintar una hoja ya les voy a enseñar como se hace un recorrido cromático entonces ha listo mi papel y vamos a empezar muy bien ¿cuáles son los colores primarios? los colores primarios son amarillo 12 del día rojo 6pm y ya les voy a explicar por qué y vamos con el azul que es 6am lo estoy haciendo aquí me voy a meter un poquito más acá para que ustedes me vean entonces sobre una línea de horizonte sobre un eje central hasta ahí vamos y vamos a crear más ejes vamos a hacer la teoría del color por es aditiva ¿por qué? vamos a ir adicionando colores para empezar la mezcla muy bien hasta ahí ¿qué pregunta tiene? ¿sí? se me ve dice ahí se me ve la señal se me ve la señal entonces ustedes pueden hacer su pregunta don Estela Ladino también está conectada y me manda unos aplausos muchísimas gracias Estela Ladino Doris Peña presente hagan sus preguntas porque esta es una clase interactiva es el primer canal del mundo interactivo de arte entonces así vamos a empezar a aprender nos vamos a conectar a las 4 de la tarde y arrancamos hola mi profe lindo Blancard Vila me dice un saludo muy especial desde la ciudad de Bucaramanga la ciudad bonita un fuerte abrazo muchísimas gracias Blancita para mí es un placer y de verdad a ver si vamos a aprender a hacer los grises Blancita esa clase la vamos a aprender hoy hoy vamos a arrancar con los colores primarios los colores primarios la suma de estos colores van a dar los colores secundarios por lo menos voy a mezclar amarillo y rojo ya tenemos un color naranja que es un color secundario lavamos el pincel yo lo voy a colocar más acá donde ustedes me vean que lavo el pincel porque esto es importantísimo lavar y secar muy bien a ver quien está por ahí también presente desde Santa Marta cielo maestro bueno Fanny Fanny Rodríguez hola maestro desde Villao claro y Ricardo Londoño que también está desde Caracas Venezuela muy bien bueno vamos a empezar aquí entonces tenemos ya un color secundario la mezcla 50% de amarillo y 50% de rojo nos da un color secundario ahora vamos con otro secundario colocamos amarillo y la misma cantidad de azul y tenemos un color secundario que es el verde muy bien bueno seguimos con el color el rojo y el azul nos da un violeta muy bien ya tenemos los colores secundarios estos colores secundarios nos dieron miren voy a hacer un triángulo y después hacemos otro triángulo con los secundarios ¿cuáles son los colores secundarios? el naranja el verde y el violeta así de sencillo no hay otro cuento la transmisión es perfecta acá todos espectaculares no se nota que no se note la pobreza eso sí en este canal no se va a notar la pobreza porque aquí ustedes me van a tener en cuerpo pero más en cuerpo y alma ¿sí? entonces vamos a pasar pero yo quiero que ustedes pregunten que ustedes aprendan porque esto es una plataforma interactiva este es su espacio dedíquense una horita para aprender paso a paso como si estuviéramos aquí en la escuela ¿sí? miren desde la comodidad de su casa cuando usted vaya para el médico por eso usted entra a enseñarte con Gerardo Rueda se suscribe le da click en la campanita para cuando vamos a empezar la hora él automáticamente se lo va a recordar Lili Alandete hola maestro bendiciones desde Cartagena de India linda Cartagena de verdad es espectacular Miriam Ibarra un cordial saludo desde Pasto ahí está bella la gente de Pasto un saludo muy especial para la gente de Pasto muy bien pero yo les dije alisten sus preguntas porque este es su canal esto es para ustedes lo estamos haciendo con todo el amor del mundo entonces vamos a rectificar nuevamente tenemos amarillo azul y rojo que son los colores primarios los colores secundarios naranja que es la mezcla del amarillo y el rojo la mezcla de amarillo y azul nos da verde la mezcla de rojo y azul el violeta miren es facilísimo ya tenemos tres ya tenemos seis gamas de colores muy bien pero ustedes me van a preguntar profe ¿cómo combinamos colores? miren es tan fácil combinar colores y lo voy a hacer con mi paleta volvemos aquí muy bien miramos aquí que tenemos el color amarillo muy bien vamos a colocar voy colocando yo me voy a con ustedes no se preocupen que yo me acomodo a ustedes ahí muy bien colocamos el color rojo y colocamos el color azul siempre los colores que tenemos son los primarios muy bien bueno vamos a empezar estas mezclas nosotros colocamos amarillo y rojo ¿qué color nos dio? estamos en la gama de los naranjas ¿sí? en los colores de los naranjas no nos movamos de aquí de aquí de los naranjas ¿cuál sería el complementario? el que combina es el azul este complementario el azul listo volvemos otra vez a nuestro puesto si mezclamos amarillo con azul nos fuimos por la gama de los verdes el complementario es el que queda por fuera que es el rojo ¿qué son colores complementarios? los que balancean la obra los que le dan esa armonía a la obra lo que le hace bella a la obra bueno seguimos ¿con quién está Miriam Ibarra? allá a don Héctor Guarnizo muy bien mi profe desde Saldaña oiga pero ustedes muchísimas gracias por la luz pero recuerden que esta es su clase esta es para que ustedes estén preguntando desde desde México el taller de Marilyn un saludo muy especial para la gente linda de México ¿sí? bueno ¿qué más? pero despacio vamos vamos porque si no se me van a pasar doña Isaura González buenas tardes yo lo presente desde Valencia Venezuela muchísimas gracias miren este es un sueño hecho realidad lo venimos trabajando hace dos años y se tomó esta determinación hace dos años pero había que trabajar había que estar pendiente de cómo se iban a transmitir y cómo ustedes iban a conectar con nosotros porque este es el salón más masivo del mundo porque todos nos pueden ver aquí sí